¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y ya está. ¿Este mismo arma es el que me jodió en la partida de Fallout New Vegas o de Fallout 3? Y ya está. 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 ¿Hay algún ordenador operativo? Esa es. Esa es. Vale. No encontré nada de interés. 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 Eso quiere decir que no me van a abrir la puerta. No quedaría nada de interés. No quedaría nada de interés. Ya me encontraré en la otra parte, supongo.